Un saludo, hoy estamos en la guitarrería de Grafiano Pérez, donde nos están haciendo un reportaje. Este lugar es un taller de guitarras artesanas situado en Córdoba, un lugar donde es tradición desde hace muchos siglos la construcción de las guitarras, tanto flamencas como clásicas. Tanto es así que, por ejemplo, hoy por hoy el Festival de la Guitarra, que se inicia el 4 de julio, será estrenado por José Antonio Rodríguez con una obra, La Mirada de Julio Romero, el cual será un gran aficionado tanto a la guitarra flamenca como, como ya sabemos, al arte de la pintura. Fundada en 1985, esta empresa fue creada por Graciliano Pérez y su hermano José Antonio Pérez Carrizosa, que se unió a él en 1995, creando ambos la guitarrería Graciliano Pérez, la cual fue abierta al público en 1999 en la calle Mucho Trigo, estuvieron allí hasta el año 2018. Actualmente están localizados en una nave en el polígono de las quemadas, conservando las técnicas tradicionales mientras incorporan innovaciones que mejoran la calidad y el sonido de su guitarra. Cada instrumento es una obra de arte única, resultado de obras de meticuloso trabajo y pasión. Los artesanos que aquí han trabajado han aprendido su oficio desde muy jóvenes. Algunos de ellos, instruidos por maestros, utilizan madera seleccionada, como el cedro, el abeto, el palo santo, que son tratadas y ensambladas con precisión milimétrica para lograr el tono perfecto. Pero no solo se trata de técnicas y materiales, cada guitarra que sale de este taller lleva consigo una parte del alma de su creador. La dedicación, la paciencia y el amor por la música se reflejan en cada detalle, desde la forma del mástil hasta el diseño de la roseta. Las guitarras de esta empresa han llegado a manos de músicos de todo el mundo. Antonio Cotiñe, Juan Ramón Cisneros, Paco Serrano y posteriormente Vicente Amigo, con el cual mantuvo una relación de más de 12 años, donde hubieron colaboraciones, donde se llegaron a realizar hasta 9 guitarras de artistas, con las que grabó canciones y discos como Tierra, siendo un gran éxito. En la actualidad mantiene una estrecha relación con José Antonio Rodríguez, donde en un futuro se le realizará una guitarra, con un sistema único del mundo llamado Sistema Óvalo con Cámara de Aire. Siendo una elaboración muy reducida, puesto que al ser artesanal no se puede hacer más de 20 o 25 instrumentos al año, aquí cada guitarra es más que un instrumento. Es una historia, una pasión y una obra de arte. Bienvenido al Taller de Construcción Guitarra Graciliano Pérez. Desde aquí os mostramos nuestro trabajo, en lo que consiste hacer una guitarra artesana típica de España, y sobre todo en Andalucía, la guitarra flamenca demandada en todo el mundo. Muchas gracias por venir a vernos.